Hola Como estas? Dana, Axel Anthony Mari Mi mamá Les voy a mostrar un poco Del trabajo que hago Cada 3 semanas Cambiamos de lugar en el trabajo Ahora nos toca La granja vieja Ahora estoy llevando Una paya Es una Esto de acá se le pone En el suelo Para que las vacas No duerman en los mojados Ni en su mierda Hoy del día esta bonito Porque esta nevando Y ahí vamos ya Ojalá que les guste En el suelo Vamos Vamos Woohoo What the matter Miren Me dirijo a la granja vieja Eh Me dirijo a la granja vieja Se nota la nubia La nieve Que bonito Es lo máximo Y a pesar del frio Que esta haciendo Haces un loco Que maneja ese tractor Ahorita estamos Menos 6 grados bajo cero El frio Es intenso Pero tenemos que aguantar Todo sea por los dólares Que tal Que tal Que tal Que tal Como Queda muy despacio 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 Queda muy despacio